Y al Dmitry es ya... Vamos, les propongo que veamos esto, esta rueda de prensa, lo que tengamos que informar, lo que tengan que preguntar en dos términos. Uno, lo que es el movimiento, que tenemos que ya todos están enterados y por eso está el compañero Mario aquí con nosotros, acompañándonos para todas las preguntas, dudas o lo que tengamos que seguir enterando a la sociedad. También nos acompaña la señora Guadalupe Guerra, que ella viene ahorita, pues aprovechando también la presencia de todos ustedes, agradecer a la sociedad y a quienes en todo momento han apoyado el movimiento, para que podamos mantenernos estos casi 60 días en la carretera. Y algunas otras cosas que les propondrán. Quisiera agradecer a la sociedad obregonense y mucho a las empresas también por la respuesta tan generosa que tuvieron a nuestro llamado, que hicimos hace unos días para pedir los insumos que se necesitan para que el bloqueo siga adelante. Pues la verdad es que la respuesta fue muy buena y ahorita tenemos bastantes insumos, bastante harina, todo lo que se pidió. Y pues por lo mismo, después de, quiero reiterar que agradecemos mucho a todas las empresas de aquí de la región que nos ayudaron y a toda la sociedad, quería platicarles que tenemos otra, pues tenemos otro motivo para platicarles a ustedes, que queremos, nos hemos dado cuenta ahora en la convivencia ahí con la tribu, ahí en Bicam, que, pues les hacen mucha falta los servicios médicos. Entonces, a través de la sociedad, es una fundación que se llama Amor por Sonora, es Amor por Sonora AC, y está formada por un grupo de profesionales médicos, algunos de ellos bastante jóvenes. A través de ellos podemos llevar algunos servicios ahí a la tribu, que serían, pues como análisis, radiografías, todo ese tipo de cosas. Ellos están dispuestos a apoyarnos, o sea, todos tenemos medicinas en nuestras casas que, pues que se nos van quedando, nomás hay que checar que no hayan caducado, y aquí mismo en el distrito se recibirían, así como se recibieron los insumos, y como se seguirán recibiendo, porque pues vamos a seguir necesitando también de ese apoyo. Pero ahorita, por el momento, es mucho más importante que nos traigan medicinas. Yo ahorita no tengo realmente una lista así detallada que los médicos hayan pedido, pero pues son muy importantes los analgésicos, los antibióticos, los antidiarréicos, ese tipo de cosas son básicas. Pero yo pienso que este, que un poco más adelante también podríamos dar una lista más detallada de los medicamentos que los médicos ocuparían más. So I've come to Mexico because I think it's time.